No sabía del amor, contigo todo lo aprendí No sabía del calor y en tus brazos conocí La ternura y la pasión Fuiste maestra de mis besos, la musa de mis versos Por ti un ser perverso aprendió a enamorarse Tú me enseñaste con detalle el bello arte que es amarte El aprender a devorarte desde el cuello hasta los pies Sé que jamás podré olvidar que la primera en instruirme Fuiste tú Eva Yoa La novedad en el género Junto a Cheal Las aventuras que vivimos fueron parte de mi formación Como alumno responsable que jamás faltaba clase Asistía sin objeción Yo disfrutaba cada día la clase de anatomía Adoraba biología al recorrerte sonreías Tú me enseñaste con detalle el bello arte que es amarte El aprender a devorarte desde el cuello hasta los pies Sé que jamás podré olvidar que la primera en instruirme Fuiste maestra de mis besos, la musa de mis versos Por ti un ser perverso aprendió a enamorarse Tú me enseñaste con detalle el bello arte que es amarte El aprender a devorarte desde el cuello hasta los pies Sé que jamás podré olvidar que fuiste tú Sé que jamás podré olvidar que la primera en descubrirme Fuiste tú No, 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 no... Yo. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Que이를ING Era burn O Enrique E No No Gracias por ver el video.